¡Hola! Ay, no sirve de ver el proceso Yo hice la recomendación de Mari No, veo el juego Ah, es verdad, me olvidé compartir pantalla Perdón Digo, ¿cómo es que? ¿Por qué no me avisas? Porque te pides hace mucho ¿Ya lo ves? Sí, yo lo veo Bueno Como decía, gracias a la recomendación de Mari Tengo que jugar un juego que se llama Mikoto Niki Que según ella es un juego de una especie de Yandere loca ¿Puedes ver? Sí, más o menos Tengo un problema, no sé si escucha tu voz Pero bueno, creo que después voy a poder aumentar bien Creo Ah... Sí ¿Cómo que mierda? ¡Ven a basalto, coño! Cochale, te volvió el micrófono casi que en la boca Pues mételo más Bueno, ¿puedo comenzar? Sí, comencemos ¿Quién va a ser chico? Ah... Este juego contiene imágenes violentas y descripciones grotescas Ha sido advertido Esta historia es de ficción, cualquier parecido es pura coincidencia Eso es lo que dicen todos LOL ¡Ay, qué bonita! Presentado por... Charon Oli Charon No, la gasta Ha hecho demasiado juego Eh... ¿Quién va a ser chico? Este... Pará, ¿yo qué soy? Eh... Tú controlas el chico y la chica es la Yandere, obviamente Ah, ok Prefiero ser yo el chico, tú ser la Yandere Eh... no... no me... no me contés el juego Eh... ¡Mikoto! ¡Me gustas, Mikoto! ¡Por favor, salgamos juntos! Wow, parece un... parece que un tipo ¿Qué pasa? Ah, recién reaccionada No voy a ser la chica, sustento ser la chica Ja ja, te repetí, ¿no? Ah, no, reaccionada chica ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Matron? ¿De verdad? ¡Me digas de verdad! Yo digo, de verdad Esta es Mat... No puedo leer ese nombre Mat-AR-O ¿Qué clase de nombre es este? Mataru Mataru Dice Mataru No cuentes la O, es la U Mataru Tenía esa cosa Mataru Está bien Mataru Sé que no eres el tipo de persona que diría algo así Como una broma Bueno Ahora, ahora Supongo que voy a hacer esto Seguro 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 En la que diga Kawai Cierro el Cierro la ventana Y así Comencé a salir con Mikoto La chica de mis sueños Tenía un rostro y personalidad agradable Podía hacer lo que quisiera Tenía tanta belleza e inteligencia Naturalmente ella era popular entre los chicos A lo largo de la escuela Lo que me permitió acercarme a Mikoto Era que yo era más joven que ella en nuestro club Mikoto Siempre me encantó muy bien Esa no es la única razón por la que me enamoré de ella Sin embargo Me cautivó por su Por su alegre y amable personalidad Y también su aura misteriosa Pero ¿Cómo es lo que realmente siento por ella? No se chavo No se cuando la conoces Mmmmmmm Me gusta Mikoto ¡Eyyy! Bien Muy bien, adelante Ha pasado mucho tiempo desde que invité a alguien a jugar Aquí hay un montón de comida Perdón por la intrusión Sigamos adelante Con calma Después de todo Soy la única que está en casa hoy Esto suena mal Y la musiquita de fondo viste Es como Esta chica quiere sexo ¡Ja je je! ¡Ja ja ja! Oh! Bueno populations Recuerdame ¿Te gusta el Te de Eder penis ¡Ja ja ja ja! Me encanta ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Dale, dale. ¿En serio? ¡Eso es genial! Me encanta el té de cerazno. Esperaba que te gustara. Eso no es todo lo que tengo. Esto suena horrible. Sin embargo, también hay té de manzana y moscate. ¿Y moscate? No, tengo idea. Pero yo siempre hago té de durazno. Cuando tengo un invitado especial en la casa. ¡Oh, sí! ¡Me quieres! ¡Como amigo! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Oh, eso me recuerda a Matrui! ¿Hasta qué hora te puedes quedar? Eh, no quiero decir que te vayas ni nada. ¿En serio? Está corriendo. Hasta la hora que quieras. No estás chiquiendo. Hasta la hora de la mundia. Hasta la hora que quieras. Ah, eso también. Puedes quedarte hasta tarde. Sin embargo, como mamá se puede parar. Pero yo no quiero que te vayas sin haber comido la cena. Sin haber comido la cena. Yo voy a hacer mi mejor trato para eso. ¿Qué vas a hacer? ¡Es un secreto! ¡Que me envenena! Vas a tener que disfrutar de la comida más tarde. Bueno, entonces creo que ya es hora de ir comienzas a hacer la cena. Siéntate y relájate, Matrui. Puedes ver la TV si estás aburrido. Veamos. Veamos. Vamos a registrar su casa. ¡Sí! ¿Por qué tengo que hacer? No sé, es tentación. A ver. Hay varios artículos aquí. Las vajillas favoritas de Mikoto Han sido colocadas aquí Es un calendario Es un intercomunicador No parece ver nada raro en él Es un reloj No parece ver nada raro en ellos ¿Qué te imaginas? Ay, no puedo pasar Prender la TV Y irse de la de la Quiero té Hay un encanto colocado en el inferior de la mesa Es un poco espeluznante Así que voy a fingir Yo no lo vi ¡Un conejo! ¡El cuarto! ¡El conejito! Ofrezco mis servicios de punto de guardado en todo el país ¿Ves a guardar? Sí ¡Qué bonito! ¡Un conejo! Es el conejito del punto de guardado en toda la nación Dale Hay una mesa con un cajón Ah, en serio La cama de Mikoto tiene un olor en ella Oler, marcharse Eso huele a perfume Libros y otras cosas Decoraban el estante Es como muy tentativo Estás con el chico que te gusta O la chica que te gusta Varios libros y artículos de papelería están en la estantería Es inevitable no leer sus cosas No podemos entrar ahí Es como seca Es el computador de Mikoto No debería ocuparlo sin su permiso Pero quiero ver su historial Bueno A ver arriba Hay algo que quería ver Una foto allá arriba ¿Aca? En la bichita Hay una imagen con chale La imagen se ve a Mikoto junto con su madre y su padre Ella no se ve realmente feliz Apa Se escuchó un ruido raro De fondo Sí, vamos a guardar, ¿no? Sí Gata puta No Magia, éxito Eh, huir Está cerrada Está cerrada Hay un armario Para los zapatos Aquí Vamos a la cocina A ver qué está haciendo Ay, vayos artículos Es una nevera Es un fregadero No necesito agua en estos momentos Estoy haciendo la comida ahora mismo Vete a sentarte y relajate Pero por favor No pases demasiado ¿Por qué? No puedes ir a mi habitación No es que sea sucia o algo así Pero es el cuarto de una chica No hay nada particularmente interesante en estos momentos Mejor la apago Me cago La papelera Quiero ver qué hay en la papelera Pero no hay nada dentro de la papelera No hay nada No hay nada No hay nada Capaz tenía que buscar una chave Que se yo No hay nada No hay nada No hay nada Creo que pasó una camioneta en la concha de tu madre Apolo se acaba de nuevo Qué pervertida Oye, no revisamos el buzo azul Vamos a revisar el buzo azul que está afuera del cuarto Abajo A ver Es el abrigo de Mikoto No hay nada, ¿en serio? ¿Qué quiere? ¿Que tenga drogas la piba? Eh, espérate Ay, no lo leí Es un armario todo polvoriento Ajá, en el interior del armario de zapatos Varios pares de zapatos en fila de orden Están bastante polvorientos Que no lo hago Che, esta chabona es una chabona Es para nada, pero me siento que hay algo que no hemos hecho Pero no sé ¿Y tengo que esperar a que la piba salga? ¿No? Yo sé que había algo, pero Ajá Vamos a recetar de nuevo Ahí está Supongo que está Sí, la naranja Libro Había una cosa acá Hay un encanto Colocado en la mesa inferior No sé a qué se refiere con encanto Puto santo Yo tampoco No sé a qué se refiere con encanto Magia Magia Sniff Equipo Ataque, defensa, escudo, uniforme, cabeza, ropa interior Éxito No sé qué estoy olvidando de la ropa interior, eh ¿Y qué falta? Volvemos de nuevo al cuarto a ver si conseguimos algo Putos autos ¿Y si le pongo la otra respuesta? Vamos a ver Claro Claro, no pasaré Bien Revisa las zapatillas, tiene que haber algo, no sé Mi coto está haciendo comida para mí, no me puedo ir así No sé lo demás, así que bueno, intérprete No hay puertas No